Yo me acuerdo cuando tú hiciste la vedetón, como que pasó algo como con Katy Ko, como un before and after, o sea, como que o la gente no te conocía en esa faceta o algo pasó y tú también te sentiste muy como de, como expuesta de una manera muy diferente a lo que habías sido siempre. Sí, fue raro. ¿Qué fue lo que pasó? Es que, a ver, lo entretenido de las teletones yo creo que son los cambios de roles, o no, cuando ves a un animador actuando, un cantante animando, o, en fin, y ese año en la vedetón invitaron a personas que no eran vedetes, era el primer año, que fue un conflicto, ya. Conflicto para las vedetes, me acuerdo que reclamaron mucho, que, en fin. Y uno va con el ánimo de jugar, y yo fui, ya con más de 40 años, y dije, voy a jugar, o sea, iban hartas cabras jóvenes, y dije, ya, chao. No es una competencia, es una instancia para entretener al público, para que no se duerma, para seguir hablando de la teletón. Nunca me imaginé el resultado. Yo creo que el resultado era porque, siendo la más de edad del grupo que estaba en la vedetón, nadie tenía muchas expectativas conmigo, pero nada más. Pero eso fue, para ti, una cosa que fue una cosa, tú dijiste, como te sentiste muy sobreexpuesta, fue complejo. Es que nunca tuve tanta prensa en mi vida como con una vedetón. Una vez lo dije, oye, que impactante debe ser salir en calzón y sostener en una teletón, y la cantidad de entrevistas, de portadas. Y si miro para atrás, yo he hecho trabajo dentro de mi oficio, muy buenos y otros muy malos. Pero nunca había tenido tanta prensa como por esto, y fue como raro. Y eso, ¿qué pasó con eso para tu autoestima en ese momento? ¿Fue bueno? ¿Fue complicado? ¿Pensaste de repente, no sé, recaucharte o hacerte algo? No, pues en ese tiempo aquí me iba nada, nada. No, sabes que me inhibió un poquito, pero ahí tuve el apoyo de mi entorno. ¿Te inhibió? Sí, o sea, es que habían preguntas, perdón, hay periodistas que siempre son bien hippie para vestirme, vienen de estar tala, me dicen, ahora vas a cambiar el vestuario. ¿Cómo? Son agradables, son agradables. Claro, mini. A la mini, estira. Si no, ni con 15 años usé mínimo y no me acomoda, no voy a usar ahora. Entonces fue como raro. Y mi hija, mi madre, mi marido, eso lo... Oye, qué bonito que te encuentren rica, qué bonito que te encuentren sexy, ¿por qué no? Y ellos me reforzaron en el fondo esta cosa que dije, qué raro. ¿Pero el revuelo fue positivo entonces de la Teletón? No, fue positivo. Y tú te sentiste muy vista, digamos. Sí, porque es raro, o sea, uno, sobre todo en una época que o era farándula, que dejaba algún condoro grande, o no sé, pero nunca pensé que iba a haber un revuelo. Te digo, estuve mucho tiempo con demandas de prensa, de entrevistas. Por eso, que era una anécdota, no era trascendental. Katy.